La Cámara de la Cámara de la Cámara bueno usted tiene gente de afuera cantinera le sirvo de verdad o de mentir sí vale sí es la media de juego usted tiene gente de afuera sí bueno podría que entre que está lloviendo y que lo trae por acá chivo blanco no me dijo ahora en una vuelta se está buscando una mujer bella para robar esta noche y aquí hay puro agri no jajaja Buenas tardes, gatineras Buenas tardes, ¿y por qué el suspenso? porque esto es como una película de lo este ¿Qué le sirvo? Pues sílame en esa copita ¿Qué vas a querer tomar? Ese es el único que tenemos, yo te lo digo ¿Quién era ese? ¡Cantinera! Que usted supiera lo que me trae por acá ¿Qué lo trae por acá, compadre? Mis caballos Sílame otro poquito más, porque está muy chín Oiga, cantinera Yo quisiera saber ¿Quién es que anda por ahí diciendo? Que él es el mero, mero, mero malo de este pueblo Cuando aquí todo el mundo sabe que lo tengan bien presente y bien pendiente Se va a matar, compadre ¿En la venta venden pecho? ¿Qué es eso? Pa' este Yo soy el mero, 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 mero macho y mero, mero, mero malo de este pueblo ¿Qué sabe el hombre que ha dicho que es el mero, mero malo de este pueblo? ¿Para qué soy bueno? ¿Usted qué anda diciendo que usted es el mero, mero malo de este pueblo? ¿Usted sabe quién mató a Pancho Villa? ¿Quién mató a Pancho Villa? No sé, pero andamos investigando ¿Usted tiene suficientes razones para decir que usted es el mero malo de este pueblo? Yo le propongo algo para que esta comedia no dure una joven ¿Qué usted propone? ¿Qué le parece si echamos una apuesta aquí con la cantinera? El que gane diciendo las cosas malas que ha hecho manda al otro para el otro lado Ay, no, 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 espérese, compadre espérese, compadre yo acabo de limpiar el mostrador no quiero sangre mala aquí No quiero sangre mala Tranquila, cantinera Esto lo vamos a resolver como hombres El que pierda lo mandamos pa' el otro lado Claro, el que pierda manda al otro pa' el otro lado Pues comienza usted a dígame ¿Qué usted ha hecho? ¿Aquí donde usted me ve? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Una pelea con dulce de pie Me comió la mitad de los cabellos y eso que nada más me dio con cincuenta pies Cabrón si amado, compadre Podríamos decir que malo Pero eso no supera mi maldad Yo sí soy el mero, 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 mero malo de este pueblo Me se embuche, hombre Adelante ¿Sabes qué hice una vez? ¿Qué hizo? Le pedí un autógrafo a DJ Topo Point Me lleva a la delantera Va ganando, compadre, va ganando Pedí un autógrafo al DJ Topo Te sí que malo, compadre Y DJ Topo Es más feo que usted La cosa se ha puesto fea Es un trago, compadre Debe darme el trago, pa' Y recuerde, cartinera Que el que pierda Lo mandamos pa'l otro lado A ver qué usted ha dicho ¿Sabes qué dice? Diga Yo fui Que lo sepa el pueblo entero El que le vendió la boleta falsificada a Alejandro Avercimba a los premios Juventud Hay que decirlo Esa fue una maldad Ese está en mi récord Pero que lo vuelvo a saber de este pueblo Que el mero, mero malo soy yo A ver qué es eso Yo fui quien con todos los votos en Venezuela Y día maduro con el ganador ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Cantinera! ¡Acabo de perder la apuesta! ¡Esto es más malo que el mismo diablo! ¡Mimo! Pues ya usted sabe Como lo acordamos como hombrecito Que el que pierda Lo mandamos pa'l otro lado Pues sí, porque ese me está pareciendo Pablo Escobar Entre México y Colombia no hay mucha distancia Pues ya usted sabe Lo mandamos pa'l otro lado Pero macho Acepta su derrota Pues lo vamos mandando pa'l otro lado ¡Mándame pa'l otro lado! ¡Cantinero! ¿Usted no escuchó? Que el que pierda lo mandamos pa'l otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!